Con el objetivo de brindar seguridad a los pobladores que visitan los cementerios del país durante la conmemoración del Día de Todos los Santos, la Policía Nacional Civil mantiene una serie de operativos tanto en el interior como en los alrededores de los camposantos a nivel nacional. En el departamento de Quetzaltenango elementos del grupo de reacción inmediata Lobos Grill realizan operativos constantes en el cementerio de la localidad por medio de 14 agentes que patrullan en el interior y 20 más que realizan operativos motorizados en los alrededores del mismo. El motivo del operativo verdad es como se dice nuestra misión es proteger y servir, es para mantener la tranquilidad de las personas tanto lo que es interior cementerio general como a los alrededores verdad contamos por el momento con somos 14 los que patrullamos a pie lo que es en el interior del cementerio general así también tenemos 20 agentes en motocicletas que patrullan lo que son los alrededores y en distintas zonas verdad para así evitar lo que son robos, asaltos ya sea personas o vehículos verdad ese es el fin primordial verdad del operativo. El día de hoy estaremos viniendo lo que es desde las 7 de la mañana para las 22 horas que son 10 de la noche verdad el día de hoy y mañana estaremos desde las 4 de la mañana hasta no tenemos horario el día de mañana hasta que ya todo se tranquilice ya la normalidad estaremos acá verdad para evitar muchos incidentes y mantener la la tranquilidad de las personas. Se tiene programado hasta el día domingo a la media noche pero según lo que nos indica en nuestros mandos superiores se les estará dando cumplimiento verdad si se extiende o finaliza ese día 3 domingo 3. Estas acciones se realizan en cumplimiento a las instrucciones giradas por las autoridades policiales para servir a la población guatemalteca